Para la gente bonita Oye que feliz me sentiría sin invitarla Muy fuerte, no serías Me fue acercos de mí Sin tu cariño y sin tu beso Recuerdo que a mí me libraría Y ese amor loco Mucho tiempo me hizo tu libre Eso sí Vente de mi lado Ya no quiero verte No quiero los besos Me quiero la muerte Vente de mi lado Ya no quiero verte No quiero los besos Vente de mi lado Muy fuerte, no serías Me fue acercos de mí Sin tu cariño y sin tu beso Recuerdo que a mí me libraría Y ese amor loco Mucho tiempo me hizo su libre Ahora sí No quiero los besos No quiero los besos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!